No lo voy a poder hacer Ahí está, Juancito Llegó Tiene que ver con la pantalla de los Bienvenidos a la grieta del invocador 30 segundos para los súbditos Ahí se pasa Ahora que lo estoy streameando Listo para salir a escena No, 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 bueno Espero que no salga de acá Ah, estoy poniendo acá Si me escuchas, estoy poniendo acá ¿Qué? No sé si se ve, si no se ve Se han generado súbditos No, no seas boludo ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? Nada que ver Cada elemento debe estar en su lugar No, no seas boludo No, yo no sé No sé qué sabe Ya lo ensayé Procenderás A través de mi obra ¡Aaah! Calda para Vale ¡Vamos, su onda para atrás! ¡Vamos, su onda para atrás! ¡Vamos, su onda para atrás! ¡Venga! ¡La puta madre! ¡Dios mío, carajo! ¡Me asesinamos! ¡Suscríbete! 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 boludo hay muchos cc boludo pero el rengar saltó de un bush a otro bush y por ahí tenían ping el watson no iba a ser super es muy difícil jugar con este pibe vos subo volve no te fajo más es muy difícil, muy difícil prefiero ir cualquier línea antes de tener el sub la próxima antes de su porter un gran arma y el dolor no 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 ¡Suscríbete! Yo ando en clan, el pibe, no sabía que estaba así ¡Voy! Yo casi no tengo para nada ¿Quién es Arira que está hablando? ¿Cómo? No estoy escuchando música Sí, Ari está dibujando igual Ah, porque la escucho, la escucho Sí, sí ¡Buenísimo! ¡Buenísima! Sí, eh... Sí 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 ¡Buenos! 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 Los dos Casi me hago un doble, papu Tengo maná, papu Cuarto El gozo se fue Tengo maná, papu Cuarto El gozo se fue Al lado Pensé que se había grabado Ah, me falta Es muy simple cuando disparo Uh Yo recién fui, me compré dos latas Ahí, tranqui, para la noche Mirá Ese golpecito Le dolió en el alma Eh, la vi esta acá, mirá Voy Cuidadín, eh Uy Esta se desempiola Esta se desempiola La bala, la vi Le llamo el tío, la vi No tengo bala Uy No sabía que el chabón este No lo conozco a ese tipo No sabía que hacía eso Alto chamucho Tiene una Q Viste, es un chamucho Val Alto chamucho Le trae esta, avies a la pared Alto chamucho Bueno, ya fue Hagamos, hagamos drake ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Encima la ulti 4 Eh, el chino de frente de casa Trajo una cerveza Hecha con agua de deshielo De Mendoza Oh, yuken Buenísimo Sabes lo que es, boludo Cuando venga la vas a probar ¿Cómo, cómo, cómo se llama? Eh, Antarctica No está como una pared Toma la pepidó La de.. la cerveza, papu No, no... Aquí está total, boludo Toma la pepidó Toma nada, no, no ¿Cuántos años tiene Ariya? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene Ariya? Eh. Eh. Seis Ari, vení Saludá a Ari No No Hola Ari Ari, yo soy tu fan Ari, yo soy tu fan El filo de tormenta Está ratísimo Ese es El primer básico que es Siempre crítico Es buenísimo ese Oye, bot Es buenísimo ese Vamos rap con los de la Conecta y eso Es buenísimo este tema Vamos, vamos 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 Pensé que lo matábamos ¿Tenés Heraldo? Lo tiene el trundle Mala mía Perdón Dice Está bien El trundle es nuestro, boludo Está bien Fuimos por el Heraldo Igual no importa, boludo Casi los matamos a todos Se salvaron de puta casualidad porque tienen ese champion nuevo también que... Es una mentira ¿Cuál, Irelia? ¿Qué, Irelia? ¿Qué, Irelia? Sí, Irelia Rebolqueada Otra red Rebolqueada Sí, sí Totalmente Al cien por ciento No 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 Mirá vos Tampampas Hacer Pelotudo ¡Pero tú! ¡No ¡Pero! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Está funcionando, mamá? ¡Sí! ¡Tú bueno! ¡Tú bueno la panza! ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es una birra el freeze Te prego, me dio mamá Bueno, quedate tranquilo que el Rengar está en top eh Así que... Igual si puedo pushar un poco Igual me dio una bronca bárbara la del trundle Estábamos todos ahí boludo, se fue a la mierda, me recabió el Pinochet No hay nada si no, no hay nada Es una tijera que estaba buscando Uy, ay yo me la voy a hacer ¿Dónde? Buah Es genial Eeeh No puedo tomar nada ¡Aga la! Usti ¿Estás solo? Esta bien super aquí ¡Yaw! ¡Bien! ¡Ya hemos botado la base! Che, guarda que... ¡Caaaa! Ya! Toda la gente se va a ir a matar Toda la gente no? ¿Sí? ¡Cala, ya! ¡Calea! Nasus se fue a FK, boludo Oh... No me la conté Ah, no, ahí volvió, ahí volvió ¿Se dio cuenta? No sé si estaba esperando que se junten Minion en su línea No sé qué querés, mi amor, pero espera, espera Mami, no, no, Curi, quedate ahí ¿Verdad? No sé si tiene tenía dos Uno que te regaló a tu papá o te lo te compré yo ¿Qué onda? ¿Eh? Toma la ley ¡Esta! ¿Dónde te calzaste? ¡Vamos a hacer un passaporte! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No la tiene! Vamos a guardiar un poquito Doni, vamos a agarrar estos Cuidado, no Fue mala mía boludo, sin querer boludo, fue sin querer Sin querer, fue mala mía Narrarres Y no Se ve En 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 Eso más que el top Nunca estuvo con nosotros Uff, es que yo Pero Ahí está, se murió La carga que tiene Y sí, ahora un Asus así Se tiene que morir solo, boludo Se tiene que matar a todos solos Si no estuvo nunca el Nasus La que me pasó, boludo El blooper me pasó ¿Lo viste lo que me pasó? Sí, te fuiste para allá Y justo te tiró el tornado Justo, boludo Que no le pegaba a nadie el tornado ese, eh Ah, si va a 1-6, pobre Allá su Bueno, escuchame Estuve pensando en En comprar Para grabar, viste Para ir solo a grabar allá Con todo el equipo Pero antes Comprar un par de cosas Para laburar acá en casa, viste Sí Sí Como micrófono Micrófono Sí, un par de cosas Y encontré un minilab Que no sabés lo que es, papu Pero es para vos el minilab Yo no lo sé usar el minilab ¿Entendés? Pero eso te viene No sabés cómo te viene ¿Sabés qué es el minilab? No Puedes mirarlo Después te paso Dale ¿Qué pasó? Vente, boludo Me maté el rindo Ok, ok Que solo pimpin ¿Qué vamos a hacer, Barón? Sí, ya fue, vamos a terminarla, boludo Vamos a terminarla, porque cada vez peor es Sí, 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 esta nos empataron Hola, terminamos, fuimos Reingard y Irelia son los que tienen las kills Y hasta Leona, te digo Oh, lo tengo acá, boludo ¿Qué hacemos? Lo arrancamos, casi No, 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 para nada No, uno menos Y es Leona Y si vamos Midi, le damos la B Dale, dale, dale Uff, le tiraron la última de Bor Joder, mirá el Yassu, boludo Bueno, listo, vayan, vayan Vení, vamos nosotros, Yassu Con lo justo Se nos muere de jungla por hacer inhibidor y me quiero cortar la pija Che, vamos a hacer Barón Sí, corre bien Vamos Porque nos va a caer el Pinocho, boludo Oye Eh, ¿qué estaba haciendo yo? Ah, sanguinaria Ah, sanguinaria Ah, sanguinaria Ah, sanguinaria Que talento ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 No, boludo, yo lo tengo borrado, pero no puede ser, boludo. Voy, voy con Goz, voy con Goz, carajo. La matas. La matas. La matas. La matas. Era Trogi. Ahora te lo voy, termina esta partita. El scroll de mi mouse anda para el orto, viste que con el scroll del mouse vos cambias y le pones zoom y le bajas el zoom. Sí. Y como anda mal, se me queda el zoom totalmente cerca del campeón y no veo algo de alrededor, boludo. No lo llevan, no lo llevan. Ya, como has el, ¿verdad? La matas. No lo llevan, si. Yo soy, el final, si. LAS que ya no tiene, ¿verdad? Le vamos a ayudar a Bot porque es un petotudo. Le vamos a ayudar a Bot porque es un petotudo. Le vamos a ayudar a Bot porque es un petotudo. Le vamos a ayudar a Bot porque es un petotudo. Le vamos a ayudar a Bot. 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 Daño infligido campeones, daño total infligido. Ojo, no estoy tan mal. Daño realizado y curado, malísimo. Ganancia de oro, tranqui. Visión, tranqui. Esos fueron los resultados y espero que les haya gustado. Nos vemos, gente.